Hola Quille, hola Jax, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Quillan, hola Lara, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Lolo, hola a todos, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, saben quille, hola Lara, Lolo, los queremos, saben quille, hola Lara, Lolo, los queremos, hola Lara. Lolo, las va, hola Lara. Gracias por ver el video.